¡Cali! 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 Esta victoria, dos goles por uno del Deportivo Cali frente a Alianza Petrolera, lo deja con un pie en los play-offs de la Liga Águila. A pesar de haberse llevado los tres puntos de su casa, Deportivo Cali le deja un sin sabor a la hinchada verde y blanca, que reaccionó de la siguiente manera para las cámaras de tiempo del hincha. Bueno, ¿qué sensaciones le deja a este Deportivo Cali? No, fue un buen partido, necesitábamos ganar, ganamos, estamos de segundos, que terminamos sufriendo, sí, pero así es el fútbol. Esperábamos más, porque es un equipo que es de más de la media tabla hacia abajo, pero los últimos diez minutos echaron el equipo atrás, de pronto no le funcionaron los cambios como él quería. Bueno, la verdad es que un muy buen primer tiempo, el cuarto, segundo tiempo muy bueno, ya cuando los cambios se vino abajo, en la creación y la marca, lastimosamente mermaron, pero lo importante es que ganamos. Hoy se equivocó el técnico en los cambios. ¿Sí? Sí, el primer jugador a salir era Aguilar, estaba arrastrando los pies y no, había que cambiarlo. Pues, a mí me dejó, se jugó muy bien, me encantó como Garo, y Zamboy se dejó de goles también, y el Cali jugó muy bien. El cambio en el final estuvieron muy defensivos, y casi nos terminaba costando el empate del partido. Muy defensivos, pero terminan ganando, y siguen invictos en su casa. Sí, pero pues en casa no nos podemos salir a esconder con un equipo tan chiquito, o sea, el Cali es un equipo grande, y tiene que jugar con un equipo grande, no nos podemos salir a esconder con un equipo, pues, con el respeto que se merece a Alianza Petrolera, pero no nos podemos salir a esconder con un equipo así. Y Fabián Zambuesa regresa a la titularidad, ¿le gusta? Obvio, obvio. Y meterle más jerarquía, más berraquera cuando entra a Roa. Si vuelve a hacerle Zambuesa cuando llegó al Cali, ¿tiene Zambuesa para rato el Cali? El mejor. Hoy Zambuesa fue el jugador de la cancha. Esa madre es un crack, un crack. Pues que se gane el puesto en la cancha. En la cancha tienen que correr todos, si deja de correr, pues que lo sienten.